Voy a venir, voy a bailar Confesé que de niña yo Leía cuantos de amor Que al querer vivir nunca me defraudó Sentí miedo por lo que contó Bueno señoras y señores, Carmiña Masi del Raza La mamá de Margarito Camaraza Masi No vino Margarito, ¿cómo te va Carmiña? La Carmiña es Masi Es Camaraza Masi Pero si dijo el papá, está reconocido El papá hace la manutención, él se pone Yo acabo de llegar, yo no sé qué pasó antes Contame un poco No, 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 nos dijo el papá recién El Camaraza, bueno, nos decía como padre de la criatura Que él se ponía, que él nunca dejara en bola a un hijo Que él siempre se ponía como un caballero Y que daba la manutención de Margarito Bueno ¿Qué querés que diga? ¿Estás bien? No cuesta caro tenerlo Margarito, es un hijo No, y encima es un puerco porque come su caquita No Por favor Pero bueno, esas son cosas que tienen que hablarse con el padre De padre, de hombre a hombre, de padre a hijo tienen que hablar de eso Estaba con diarrea, pobrecita Pero bueno, yo le cuido Pero te das cuenta papá, tenés que hacerte cargo, por favor Pobrecita la mamá, siempre la mamá es la que tiene que hacerse cargo de todo Hay que comprar pañales también Usa pañales porque le ponemos pañales, entonces ahí tiene que hacer sus necesidades Y es caro el pañal Perdón, ¿usted vio el billete del padre o no lo vio todavía? ¿Qué billete? El billete del papá No, yo pago ¿Usted paga todo? Bueno, perdón ¿Pero Margarito iba a venir y no vino más porque Norita se enojó la vez pasada o porque no vino más? ¿O está enfermito? Porque está enfermito y pobre no le voy a traer que tenga diarrea acá No sabe el olor que tiene encima, pobrecito Margarito le está cuidando a mi mamá ahora Yo soy testigo que días atrás había charlado con Carminia Massi Y me dice, tengo que ir rápido a casa porque tengo que cuidar a Margarito Decía, tenía que cuidar a Margarito Por eso me regaló, para que no salga Vamos a que no salga Más me quiero ir corriendo a mi casa a cuidarla a mi perro Claro, imaginate Carminia Massi, un viernes sábado de la noche Con boliche, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana Es más, creo que llegaba a 10 de la mañana Carminia Massi, un boliche Y ahora tiene que ir rápido a dormir porque tiene que cuidar a Margarito No entendés nada vos ¿No me di cuenta de eso? Y dice, ah, no estoy feliz con mi perro En serio no hay, nada me hace más feliz que un perro Hoy en día Hoy en día, sí No, vos sabés que hoy en el ensayo te quería comentar nada más Estábamos ensayando acá que entre paréntesis Raulito de este estudio me reventé la cabeza una vez más Me caí Me puse a pensar en las letras de nuestro cuarteto Y... Viste que uno se golpea la cabeza y es como que se olvida de las cosas a veces A mí me sirvió para que medio se acomode algo Y me di cuenta por qué me dieron la música Entonces, atención cuando baile O sea, escuchen la letra, aparte de mirar nuestro arte, nuestro baile Y va dedicado a alguien muy especial la letra de nuestro cuarteto Bueno, perfecto ¿Cómo le va, señor Rasta? ¿Cómo anda? Qué espectacular, buena noche Quiero agradecer a la gente de peluquería, paquillaje, vestuario Por la buena onda de siempre Bueno, muchísimas gracias, chicos Prepárense, tienen que bailar el cuarteto Ahora que dice Carmini Atención con el tema de la letra También tiene razón, en serio Voy a bailar Voy a bailar